Aquí estamos con todo el material escolar para este año 2023. Estamos haciendo y dando ya mochilitas para nuestros chicos. Es decir, desde infantil hasta la ESO y si tienen formación profesional, pues también. Tenemos nuestros maravillosos voluntarios, siempre dispuestos a todo. Y sobre todo y lo más importante, queremos agradecer a Fundación ONCE de esta donación. Algo maravilloso que los niños van a sacar un provecho impresionante y al cual estaremos eternamente agradecidos.